¡Señorita Sianna! ¡Señorita Sianna! Mira, doctor, quería algo de mí. Dígale al tío bueno que pase. Sí, Boana. Ah, hola, doc. Mira, vamos a dejarnos de rollos y nos tuteamos. Bastante embarazoso es venir aquí a contarte mis intimidades y como veo que no me va a quedar otra alternativa, creo que lo más práctico será dejarse de puñetas. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Tengo un problema, un problema sexual como cualquier otro hijo de vecino. Supongo que es corriente. Es usted, quiero decir, si eres casado. Pues claro, hombre, verás, me casé con la mujer preñada. Si no, cualquiera me hubiera pescado a mí. Pero por el niño, entiendes, que si no, menudo soy yo. Ya, entonces, ¿las relaciones sexuales con tu esposa...? Va a lo normal en estos casos, dos veces al día, uno por la mañana y otro por la noche. Y cuando la pariente aprieta puede que tres, pero sin ilusión, como todos los casados, pues la situación no es para menos. ¿Tiene relaciones con otras mujeres? Más o menos, como todos. Verás, si quieres te contaré. Sí, cuéntame. Por la mañana, como ya te he dicho.